hola como andan bienvenido a pesca en agua dulce mi nombre eduardo ya tenemos álvaro hoy vamos a ver si podemos sacar algunas mojarras para guardar para carnada y ver si podemos sacar algún bicho medio medio lindo también acá a probar luego caminar como 3 o 4 kilómetros vamos a ver a ver si por lo menos mojarra a ver si hay y después probamos algún bicho más teniendo alguien perdido en el medio ganado algún álvaro todo el rajo de mi álvaro Gracias por ver el video. Esa son es más o menos, ¿eh? Que la voy a romper. ¡Mirá! ¡Muchas, chulo! ¡Mirá! ¡Oh, loco! ¡Mira el niño! ¡Mirá lo que es! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Le tiramos algún aparejo para probar a ver si hay algo. Ahí Álvaro se está refrescando. Acá Álvaro va a tirar la trampa de mojarra que nos regaló Leandro de SuperofertasMina. Ya saben, las pueden conseguir ahí en el Facebook, ponen SuperofertasMina y ahí está la página de ellos ahí con todas las cosas que tienen para la venta. Ahí va, ahí se va sumergiendo. Acá está minnado a mojarra ojo, tiene que andar lindo. Ahora sí, espectacular. Ahora sí. No, yo tiraba muchos años tirando trampas. Es medio viejo ya para tirar las trampas. Muchos años pesca luego más. Hay que atarla porque se mete algún bicho. Viste que sacó una tararira la otra vez que vos me pasaste, fuiste vos. Leandro ahí sacó allá en la Laguna de los Cuerpos. Le había metido una tararira adentro. Acá se ve que no hay nada grande, así que vamos a ver si vamos a otro lugar, solo a sacar mojarra y llenar los baldes de mojarra. Le va a la B el pescanabodún. Hay que salir lejos, hay que hacer kilómetros para conseguir un pescado. Le va de acá la mojarra el pescanabodún. No, pero esto es el principio para después sacar las grandes, llenarnos de carnada, prepararnos bien. Vamos, le va a salir con la mojarra. Bueno, ya carnada habíamos sacado. Vamos a ver a ver dónde la gastamos ahora. En casa haciendo las fritas. Ya para que sacamos una tararira en casa y la comemos fritas. O una anguilla. Yo no puedo creer que no salga una anguilla todavía allá. De noche tiene que salir alguna, algún bagri. Hasta las seis de la mañana me puqueamos, ¿no? Está loco. Tengo que pegué un tiro. Oh, mojarra lleva. Creo que está complicado para conseguir. Ven qué bien tuvo. Acá está el que sacó algo. Esto saqué yo. Ahí va. Bien humilde. Muy bien. Está bien. Bueno, probaremos en casa a tirar algo allá. Pero el auto es rimando para acá. Rimá el auto para acá. Ahí va. Friamos un helicóptero. Oh, qué lujo un helicóptero. Lo bajás donde quieras. Va, acá dentro del monte no podés igual. Igual lo tiramos para abajo. Con las apas a la poda ya. Acá estamos ahora. Quizás no estamos. Ahí va. Nuevo lugar. Vamos a ver a ver si gastamos las mojarra acá. Sí, los tiros nos costó para conseguir esas mojarra. Tuvimos que caminar, lindo. Decímelo a mí que estoy chorro. Vamos a ver a ver si podemos sacar algún bagri. Una taladira. Una anguilla. Recién terminamos de tirar. Y Álvar hoy tuvo un pique. Dejó quieto ya. Nada tenemos de sobra. No hay que más boca. Cada, cada dientudo que... Son más grandes que las tararidas que hay acá. Yo tengo que andar buscando las chiquititas ahora. Ya estoy tirando por arriba de esto. Así que hay un enredo. Se van a enganchar solos los pescados. Mientras más yo he hecho de aparejo. No tengo que tener que mostrar una pesca. Mirá allá de burbujería. Sí, eran tortugas. Mirá allá de azules. Mirá allá de azules. Mirá allá de azules. Es un tiburón. Tiburón. Tiburón de aguadum. No. No era nada. Qué era, che. Es eso de taladira, eh. Un pichón de taladira. No, taladira no. 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 Ah, qué perro tuve, maturé. Se apuró. Se le ve así, no se apure. Hay que dejarla comer. No la dejas tragar, lo que pasa. Muy largo. ¿No? Ahora sí. Ahora son míos. Ah, mirá. Un abrazo mío. Te dije. Hola. Ya como no tuvimos suerte anoche con Álvaro, voy a probar un ratito a ver si podemos sacar algo. Así ya, luego mando los saludos. Vamos a ver, a ver si podemos sacar aunque sea algo, para mostrar. Está complicada la cosa. Vamos a ver si, para el próximo vamos a ver si salimos medio lejos. Porque acá cerca está, está muy complicada la cosa. A ver si podemos buscar alguna tornasol por algún lado. Bueno. Vamos a ver entonces. Nos vemos en un rato. Está picando eso. A ver que son todas tortugas. Uy, se va eso. Uy, se va eso. Una anguillita. Una anguillita, capaz que no estaba filmando. Como es muy chiquita, vamos a hacer la devolución. Voy a aprovechar a mandar los saludos a todos los suscriptores que me han pedido en los dos videos anteriores. Que se los debo, que les dije para el próximo y el pasado no pude mandar. Así que voy a mandarle un saludo a Nicolás Zavala. A Leonardo Daniel Díaz, a Fito y Andrea de Minas, a Fabio Fierro, a Guillermo Cáceres, a Juanchi el Mecánico. Un gran saludo a Astor Amado, a Astor Amado, que cumplió 11 años el 12 de febrero. Y se tuvo que mirar todo el video anterior ahí, porque el padre le había dicho que iba a haber una sorpresa y resulta que no le pude mandar el saludo. Y también a, así que los cumpla feliz, a Astor Atrasado, pero bueno, que vamos a hacer. Que haya pasado lindo. Y que los cumpla feliz también a su mamá Valeria, Valeria Faría, que cumplió el 14 de febrero también. Bueno, muchas felicidades para ellos dos. Muchas gracias por el apoyo. También un saludo a Cristian González, a Ramón y Paola de Moreno, a Dilan Gutiérrez, a Jorge Sala y a su familia, a Juli Tempe, a Enrique Rivero, a Paola de Barrio Sánchez, a Nadelín Sánchez, a Roberto Silva. A Julio César Juárez, a Ezequiel Giannini, a Makelele de Paraguay y a Wilman Sousa. Bueno, un gran saludo para todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo que nos dan en todos los videos, por comentar y darle like y todo eso. La verdad que muy agradecido. Y bueno, espero que pasen bien y nos vemos en el próximo video. Chau. Está picando aquella. Y también tengo picando aquella. Vamos a ver. Aquella me parece más de anguilla. Vamos por aquella. Y esta es... Y aquella es tortuga, me parece. Y esta puede ser tortuga. Vamos a motorear. este me gusta más, un pique más lindo. Vamos por aquí ya. Miren que linda anguiche, una anguiche, yo pensé que la tortuga, acá está, medianita pero linda, la segunda, la otra la liberamos y esta, está linda esta pero, creo que si estaba Álvaro se la llevaba, no está así que la voy a liberar para que crezca un poco más. Miren que haber acá anguillas grandes, no sé por qué no pican las grandes, vamos a hacer la liberación, vamos a darle a que se vaya. Que pasen otros razones. Que pasen otrosmera. Una otra de las grandes, la striking y pejan fuera. Geo, level, Slow, 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 Slow. Ya quedan fuera, siempre hay cosas. se fue, bueno por lo menos una anguilla les pude mostrar acá voy a voy a dejar el video no hubo mucha pesca, no tuvimos mucha suerte con Álvaro hoy saqué dos anguillitas también y yo le había dicho a Álvaro si no pescamos nada, digo capaz que ni lo subo y como me dijo con todo lo que me hiciste caminar, pasar calor llenarme de espina, que nos pinchamos todos para allá dice más vale que lo suba porque te mato y bueno, vamos a subirlo entonces así que espero que le haya gustado, no hubo mucha pesca pero como dijo Álvaro hicimos una tal caminata para conseguir las mojarras nos pinchamos todos y bueno, no se dio, que le vamos a hacer no siempre se puede sacar y se ve que allá donde fuimos había mojarra pero pescado grande ese que no había o no se dio así que vamos a ver si para el próximo le podemos mostrar una buena pesca o algo vamos a ir a otro lugar meteremos pata para algún lado medio lejos pero acá acercan la vuelta con la seca los tajamares están todos medio secos y eso y está complicado así que gracias por el apoyo y nos vemos para el próximo video chau, que pasen bien chau 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 Gracias.